El 29 de julio del 2012, vecinos de la delegación Benito Juárez interpusieron una denuncia en la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial en contra del inminente derribo de los más de 20 árboles ubicados en el periodo de casi 900 metros cuadrados en Pilares 430, esquina Nicolás San Juan, Colonia del Valle, para la construcción de un edificio de departamentos. En noviembre del 2012, los vecinos llevaron una petición por escrito respecto al caso al delegado de Benito Juárez, Jorge Romero Herrera. Solicitando una audiencia, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta. Hola, buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Kim López Mills. Oye, Kim, este, bueno, se entiende, lo que yo tengo entendido, es que van a derribar estos árboles para construir un desarrollo habitacional, ¿es así? Sí, es, bueno, esa es la intención de la constructora. Quieren derribar todos estos árboles, incluyendo la palmera, la jacaranda y un fresno que tienen, esos tienen prácticamente 100 años. Y los demás, bueno, son un poquito más jóvenes, pero, este, en un dictamen de la PAOT, la PAOT dijo que todos estaban enfermos y que había que derribarlos, como para justificar lo que quieren los constructores. Y, este, y nosotros no estamos de acuerdo. O sea, y no es confrontación con constructores, simplemente queremos que los constructores hagan su trabajo bien, con responsabilidad, que tengan conciencia ambiental, porque parece que no existe. Y, pues, estamos defendiendo estos árboles, punto. Y, por ejemplo, de los que están enfermos, consideramos que debería de mantenerse todo el arbolado. Y los que están enfermos y que no tienen solución, bueno, ok, que se derriben. Pero los que están enfermos y sí tienen solución, que los curen. En una primera inspección, se certificó el buen estado de salud de los árboles. Sin embargo, en un segundo informe, se les comunicó a los vecinos miembros de Vivan los Árboles, que personal técnico de la APAOT y de la Delegación Benito Juárez dictaminaron que todos los árboles medianos, entre ellos los frutales, están plagados o enfermos. La Asociación Vivan los Árboles denunció que la colonia del Valle está saturada de vehículos, escuelas, edificios de departamentos, comercios y presenta problemas graves de escasez de agua y recolección deficiente de basura, lo que no la hace propicia para más construcciones. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco. Noticieros Nuestra Visión